La, 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 la,, la, 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 la Pichy, pipsi, araña trepo al caño de agua Ve'nó la lluvia y al araña mojó Salió el sol y secó toda la lluvia Entonces Ipsi Bitsi araña de nuevo se trepó La 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 Ipsi Bitsi araña trepó el cañón de agua Vino la lluvia y la araña mojó Salió el sol y secó toda la lluvia Entonces Ipsi Bitsi araña de nuevo se trepó La 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 Ipsi Bitsi araña trepó el cañón de agua Vino la lluvia y la araña mojó Salió el sol y secó toda la lluvia Entonces Ipsi Bitsi araña de nuevo se trepó La 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 El campo blanco está y no para de nevar Yo fui de mi tineo riendo sin cesar Que bonitas suenan ya la campana pingongan Por fin llego esta noche y todos vamos a cantar Chingu del, Chingu del, Chingu del, Jul de Navidad Es un día de alegría y felicidad Chingu del, Chingu del, Chingu del, Jul de Navidad Es un día de alegría y felicidad El campo blanco está y no para de nevar Yo fui de mi tineo riendo sin cesar Que bonitas suenan ya la campana pingongan Por fin llego esta noche y todos vamos a cantar Chingu del, Chingu del, Jul de Navidad Es un día de alegría y felicidad Chingu del, Chingu del, Jul de Navidad Es un día de alegría y felicidad El campo blanco está y no para de nevar El campo blanco está y no para de nevar Yo juego en mi tineo riendo sin cesar Que bonitas suenan ya la campana pingongan Por fin llego esta noche y todos vamos a cantar Chingu del, Chingu del, Jul de Navidad Es un día de alegría y felicidad Hey, Chingu del, Chingu del, Jul de Navidad Es un día de alegría y felicidad